Jefesito, estamos grabando La acabas de joder la entrada triunfal que quería hacer Pues no, perdona A ver, no pasa nada, no pasa nada No sabéis quién es, no le hemos puesto cara No hemos hablado quién es, así que venga, esconde, esconde, esconde Te presento a esta, a esta, a esta Aquí tenemos como los muñecos hinchables Jefesito, muy buenas tardes Muy buenas, bienvenidos, viviendo en rojo Hoy con una gente muy especial Que hace cosas muy chulas sobre Osasuna Si queréis saber quién es, quédate Y lo averigüeras, ¡vamos! Bueno, pues ya estamos aquí Tengo aquí a mi amigo, el muñeco Quería hacer, tío, vamos a hacer una Es que no se nos ha ocurrido una mierda mejor que esta Efectivamente, es que todo el mundo Que ve este programa Siempre aparece aquí, no sé qué, pues yo quería darlo Sí, quería darlo un toque innovador Sí, vamos, esto es lo último de la televisión Y vamos a hacer efectos especiales Con marcianos y cosas, pero es que Me creo, hace mucho tiempo que no sacas monstruos De esos que matan personas Sí, sí Y ahí irás conociendo que este dice que va a hacer muchas cosas Y luego hace pocas En general Demasiado trabajo, demasiado trabajo Pobrecillo, es que me lo tienes explotado Prometer hasta meter y una vez metido olvidarlo Eso es Así que es la política del becario Bueno, pues nada, os estáis preguntando Estos gilipollas quienes son Pues bueno, nosotros Más gilipollas yo que él No, no te he probado Si supieras lo que me dicen aquí ¿Qué te voy a contar? Bueno, sí, también es verdad Bueno, pues esta buena gente ¿Vale? Esa gente de Festaro ¿Vale? ¿Quieres que digamos algo? Tu nombre, tu nick, tu apodo La web ¿Cómo quieres que lo dejemos esto? Pues no sé Yo he venido aquí a hablar de mi libro Correcto Correcto Pues podéis poner, yo que sé Pues Festaro.es Vale Yo creo que Un faldón aquí Bien grande Para entender que puñetas es Festaro Que el que no lo sepa Muy mal, muy mal, muy mal Ignorantes, burros de la vida Eso es A la gente Flu calienta creo que la mayoría Sabréis que es Y si no lo buscáis ¿Vale? Y si no Lo mejor que podemos hacer Antes de empezar a hablar Es dejar un videito pequeño De ver que locuras osasunistas Hacen esta gente Que están muy chulos ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, pues ya está ¿Eh? Pues ya sabéis que es Festaro Tenéis que buscarlo en el YouTube Festaro aparece, ¿no? Festaro Sí, sí, aparece, aparece Todo Dios De momento no nos ha chafado nada A suscribirse ¿Eh? Porque hace cosas interesantes Solo les asuna Oye, por cierto Eso de darle a la campanita Sirve para algo Que todo el mundo lo dice Pues para que te lleguen Las notificaciones En teoría cuando tú Publicas un vídeo Te manda un mensajito de texto Es que ahora La moda es suscribirse Y darle a la campanita Antes era solo suscribirse Por eso digo Suscribirte es para suscribirte Y darle a la campanita Para que cuando tú veas el vídeo Te... Y encima hay dos diferentes Tipos de campanitas Que te avise de todas O personalizadas Entonces vosotros Darle a la campanita Y poner donde pone todas Entonces cada vez Que subamos un vídeo O Festaro suba un vídeo Os mandará un mensajito Diciendo Esta gente es la hostia Mira este vídeo YouTube tiene más campanas Que la catedral de Pamplona Por lo que veo YouTube es una cosa muy extraña Bueno, entonces Eh... Cuéntanos un poco Qué hacéis De dónde viene esta paranoia De dónde habéis sacado Aster Flu Eh... Dónde... ¿Qué? Bueno, pues te voy a comentar A Flu lo hemos sacado De lo más hondo De ahí Al lado de la basura De las coacas Ahí estaba Donde Rojillo Donde estaba Rojillo Al lado de Rojillo Cuando lo tiraron Pues ahí al lado Estaba Íñigo Se ve que le daba pera Que lo tirase Y nosotros Nosotros recuperamos A Íñigo Y bueno Pues le hemos querido Dar una segunda vida Como a Rojillo Tienen historias muy parecidas Sí, sí Tienen historias de abandono Y recuperación Efectivamente Efectivamente ¿De dónde sale lo de Flu? ¿Eh? Tenéis alguna... ¿Qué puñetas le puso ese? ¿Qué significa Flu? Flu es gripe ¿No? Flu, Flu... En inglés es gripe Flu Flu es gripe en inglés Bueno, pues como estamos Un poco gripados Pues tampoco Tampoco está mal puesto Eh... Esto viene De que Íñigo Íñigo de las Coiti Ya hace muchos años Hacía este personaje Hacía unos pequeños vídeos Y demás Y bueno Y creó este personaje Flu Que es un forofo De Osasuna y demás Y bueno Pues ha estado Como unos años En barbecho Como Rojillo Y nosotros Lo hemos vuelto a recuperar Un poco Reconvirtiéndolo Y dándole un programa Como tal Antes hacía vídeos De dos minutos Tres minutos Seis minutos Y nosotros Pues le hemos dado Un poquito de empaque Y hemos hecho un programa Bueno Flu es una parodia De un Osasunista Eh Y tiene Algunas canciones Algún rap Muy bonito Muy gracioso Que he visto por ahí Que tiene un montón De visualizaciones Y es un personaje Que vale la pena Que vale la pena Y que le da A los Osasunismo Un puntito de locura Que le viene bien Porque los navarros Somos un poquito Al final yo creo Que hace falta También un poco De entretenimiento Porque al final Tanta información Y tanto eso Tanta mierda De periódico Me tiene harto El diario del régimen Tanto diario de navarra Tanto noticias Que no Que hay que cambiar Que la gente Quiere consumir la información De distinta manera Quiere entretenerse Y menos Ay no Es que solo los medios De comunicación Que ya aburre eso ¿No? Y me llaman en directo Te están llamando No pasa nada Coge, coge en directo No, no, no No pasa nada Que eso se lleva mucho En televisión Esta llamada En concreto No la puedo coger No ¿Hago yo una llamada En directo? Acaba con mi matrimonio Vaya Y nos hemos ido Sí Porque hemos dicho Segunda temporada Es la era del centenario De Osasuna Vamos a empezar el programa Pues así fuerte ¿No? Como se merece Y entonces pues hemos dicho Pues vamos a tirar a Íñigo Por tirolinas Y por historias Y por cosas Es lo que tengo ganas De hacer yo con el becario Pero es que No tiene cojones El becario Becario haces bien Da mucho vértigo Da miedito ¿No? Da mucho miedito Íñigo fue muy valiente Pero voy a dejar ahí Una duda en el aire Porque hay una de las pruebas Que es el péndulo Que es tirar tu cuerpo Desde 40 metros O sea, te tienes que tirar tú Es una caída libre Que voy a dejar la duda Si se tiró o no se tiró Las pasó putas En cualquier caso Porque un compañero nuestro Que le acompañaba A él grabándole No la previa Antes tal y cual No se tiró No se tiró Llegó el momento Le quitaron el arnés de seguridad Todo Y estaba nada Un pasito Pero no se tiró El último pasito ¿Se habría tirado Íñigo? Pues no lo sé Pues lo tenéis que ver Lo tenéis que ver mañana Bueno, yo te he probado Por poner una cosa Que como a mí me gusta mucho Lo que hacéis Venga, hasta luego Piii Sí, sí, sí Yo también tengo una propuesta Que me he traído Bajo la manga Empieza tú, venga No, no, no Por Dios, estoy en tu casa No, no, no Tú primero No, no, tú primero Becario, dile que empiece él Bueno, empiezo yo Eso Yo lo que creo Que nosotros tenemos aquí Yo no creo en nada Yo aquí nosotros tenemos Un flu mexicano No tenéis un flu rojillo Porque yo no me considero flu Yo soy Yo soy Yo soy más de Vaya de obra ¿Sabes? Le ponen así ¡Vaya puta mierda! ¡Saca a ese! ¿Qué hace jugando a Torres? ¡Come pipa! Eso es, eso es, eso es Yo soy un poquito El navarro rancio ¿No? De lo que viene siendo El taliboyna ¿No? Un poquito de eso Y aquí tengo al mexicano este Que es un poquito ya Se supone También lo encontré por ahí Cogiendo cosas en la basura Literal Oye, qué casualidad Que todo el Estorzasudista rojillo Acaba en la basura Claro, claro, claro Entonces yo creo que esto Llega al momento De una confrontación ¿Eh? Os retamos Hacer un duelo Cómico futbolístico ¿Eh? Becario Versus flu Ahí está el guante No tengo guante Pero te lo puedes imaginar Eh, sí ¿Qué me dices a eso? Pues que te digo a eso Que te digo a eso ¡Que doblo la apuesta! Vaya la hostia Ya pegamos ¡Doblo! No sé si puedo pegar fuerte Porque me cargo el micro ¡All in! No, está tan acostumbrado Ah, está tan acostumbrado A ver, a ver ¡Doblo la apuesta! Dobla, dobla No tengo dos becarios Me jodas No, no, no Tengo una becaria ¿Quiénes puedo traer? No, 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 no A ver, a ver ¿Qué becario? Ni becario ni nada No, becarias no ¿Becarias no? Becarias no Venga Becarias no Becarias no Eh, mi propuesta es la siguiente Venga Íñigo de las Coiti Sí Y Manoli Tocún De La Rasmia Del podcast La Rasmia Que también si no lo seguís Lo seguís Seguimos Correcto Versus El becario y tú Bueno Cha, 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 cha El doble o nada Nosotros no somos muy de swingers De intercambio de pareja Y eso no nos va Eh, bueno O sea, quiero decir Así en principio Bueno Todos ya sabes hablarlo, ¿no? Pero Efectivamente Todo es hablarlo A ver, dime en qué consiste esto En qué consiste Bueno, pues La idea que tenemos es hacer un partido de penaltis Venga Y el que más penaltis Bueno, sí, tampoco tiene mucha complicación El que más penaltis meta, gana Bueno, perfecto Pero tapamos los ojos o algo, ¿no? Bueno, sí A ver, vamos a ver A ver, yo Somos gente atlética Deportiva No hay más que vernos Con una capacidad futbolística Técnica y mediable Creo que ahí Yo qué sé, ¿sabes? Sí, hay que complicarlo un poco Claro, claro Digo yo, ¿eh? O sea, si queréis O un castigo violento Cuidado con esta gente Que esta gente tiene que jugar con drones Con grúas Que están en una liga superior, ¿eh? Ten cuidado Ten cuidado porque podemos hacer castigos muy feos Que esta gente tiene presupuesto No como nosotros, ¿eh? Bueno, bueno, bueno Bueno, tenemos Lo que tenemos es por supuesto No presupuesto Eso es Bueno, en cualquier caso En cualquier caso Cerraremos los detalles Sí, ¿eh? Pero Mis abogados llamarán a tus abogados Ah, no, a los míos no, a los niños Vale, vale Yo me libro No, pero Íñigo de las Coiti Y Manoli Tocún Versus Tú y el becario Aceptamos la apuesta, becario Aceptamos Me parece, me parece Eso es, claro Porque estamos aquí hablando Pero el becario no ha dicho nada Becario, ¿qué opinas? Yo, yo A mí me gusta escuchar primero Primero me gusta escuchar Para doblar la apuesta O triplicarla Uy, becario Que nos hacemos caquita, ¿o qué? Caquita Yo Nosotros tenemos mucha más gente en el equipo, ¿eh? Metemos más, ¿eh? Si hacemos un partido, ¿eh? Tampoco te pases Ah, ojo Ojo Un fútbol sala, ahí estamos, ¿eh? Tampoco te pases Tampoco te pases Que esto no es el Sota Bueno, eh Aquí Asier Llamas es amigo de la casa Me lo traigo para el equipo, ¿eh? ¿Qué, perdona? Asier Llamas, el portero del Sota Ah, vale El capital Bien Hemos quedado como el culo Ya Haciendo solos a Asuna Les acabo el tema Ya se han jodido Sí, me sacáis de eso Bueno, eso que entrevistamos a Saldice Que ahora ya no está en el Sota Pero no vamos a hablar de eso Bueno, te lo dejamos en un dos para dos Eso es ¿Eh? No nos vamos a venir arriba No, no, no Le pensamos unas Una ubicación Un lugar Hay que buscar un lugar Vale Las personas ya las tenemos Nos queda el lugar Perfecto Pues nada Y bueno, y hacer alguna trampilla O alguna cosa Bueno, nosotros intentaremos Bueno, no somos gente limpia No somos gente mexicana Imagínate Sí, lo de gente limpia y mexicana No, no, no existe No existe Aquí, ¿cómo te ves si financiamos todo esto? Las narcolanchas de este Efectivamente Claro, eso todo el mundo que no me lo sabe Ya me lo imaginaba yo Los túneles que pasan en el de Arifona Lo de Becario es mi tapadera Es tu tapadera, ¿no? Ya me lo parecía a mí Ya me parecía Claro, claro, claro Vale, pues entonces Pues tenéis que estar atentos A Festaro Eso es Suscribiros Porque van a hacer cosas muy chulas Mañana el vídeo Hoy Porque lo estáis viendo A la que terminas de ver este vídeo Vas directamente De click a Festaro En Youtube ¿Eh? Que somos muy navarros Te metes, te suscribes Le das al like A la manita para arriba Y a apoyar cosas A todo, a todo, a todo A todo Bueno, que hacemos más cosas Aparte de cosas Vamos a ello Vamos a ello ¿Qué más contamos? Bueno, pues mira Pues vamos a tener unos programas en directo A final de mes Hablando sobre San Fermín Chiquito En Euskera Que igual lo de Euskera Festaros de fiesta, ¿no? Festaros Festaros Quiere decir literalmente Como tiempo de fiesta O edad de fiesta O Se me ha olvidado echar monedas Tú sigue Que esto es así Tengo que echar Si no se me lleva la grúa Señores Muy bien Echa monedas Claro que sí Vale, entonces Ayuda al ayuntamiento ¿Quién puede ver festar? ¿O qué tipo de gente que le mole? ¿Qué contenido? Aparte de Osasuna ¿Qué más cosas? Bueno, pues tenemos Pues vídeos sobre todo Como su propia domínica De fiestas Pero este año Las fiestas pues se han ido A tomar por culo Correcto Pero nos hemos reinventado Y hemos hecho como un Un recuerdo ¿No? De años anteriores Y demás Y bueno Pues también Estamos en eventos Musicales Hemos estado en el Iluña Rock Hemos estado En otros eventos De la larga de Chistularis Etcétera Entonces al final Te encuentras Eventos culturales Te encuentras Programas de producción propia Como puede ser Fluca Lenta Entretenimiento Hasta hace unos días Estábamos jugando con Julian Que gracias por Por seguirnos Y hay gente que quiere participar No sabemos si volverá Ya lo vemos Jugando con Julian Con Julian Jantzi De la ETV Todo depende de cuánto le paguéis Si no Si volverá seguro Efectivamente Yo creo que con una tarta Ya es suficiente Bien Y entonces al final Este año Que es tan raro Para todos Mira lo que llevamos aquí Sí Ahí va No me había dado cuenta Lo que hemos intentado Es intentar entretener Lo que hacéis vosotros Intentar entretener Al aficionado rojillo Pues nosotros Pues intentar entretener En varios ámbitos Pues a los concursos Con un programa de entrevistas Etcétera Porque al final Ponemos la tele ¿Eh? Y que vemos Información, información, información Información, información Y acabas así Coronavirus al cubo Eso Que al cubo Y a Nunca mejor dicho Coronavirus al cubo De verdad Fuera A la materia orgánica Y eso Y eso es al final Y Festaro Estamos abiertos a hacer Cualquier cosa Y Nuestro problema es Hemos hecho de todo Menos meter una cámara Dentro de un volcán Bueno No lo descartes Porque se derretiría Bueno Que tampoco nos vamos a extender Mucho más Aquí está Aquí está el guante De la mesa Pero hay que jugarse algo A mí A mí Vamos a ver A mí en la vida Me mueven dos cosas El dinero Y el dinero Entonces Sobre todo con el becario Claro Claro Entonces Yo no digo que vayamos a hacer dinero Para nosotros Pero El que gane O el que pierda Tendrá que regalar algo A los suscriptores Hacemos un sorteito Con los suscriptores Del canal contrario Es decir Si tú me ganas Yo Tengo que hacer algo Comprar una camiseta de Asuna O invitarles a hacer No sé qué Al partido del Real Madrid No sé Algo Si nosotros te ganamos Tú tienes que hacer lo mismo Con uno de nuestros seguidores Algo simbólico Me parece Me parece bien Algo simbólico A eso también habría que darle una vuelta Madre mía Este hombre Vamos pensando A ver A ver Sí, sí Doblo la apuesta A ver Digo No sé Tienes que le has doblado antes Ahora otra vez Sí, no Pero es que le tengo que dar una vuelta Bueno Porque eso me ha pillado más de sopetón Pero me gusta esa idea Le pillan breguillas Pero sí Yo creo que alguien tiene que ganar algo Quiere decir que hay un poco de picadillo Para que no A mí me apetece salir un poco de los papeles Quiero decir Que alguien hable de nosotros Que venga la policía municipal Algo Ah, pensaba que los papeles Yo que sé De Bart No, no, los papeles Los papeles del periódico Prensa escrita Ah, nosotros ya hemos salido en prensa escrita Sí, pero por algo malo Quiero decir No puedo Ah Creo que por eso también Por eso también Bueno Aquí seguimos Haciendo humor Entretenimiento Y osasunismo Festaro viviendo en rojo Adiós Suscribíos Adiós, adiós No, no, los papeles